Hay 360 millones de personas en el mundo a las que o les cuesta un montón o les es prácticamente imposible. Y en este momento, mientras vos y yo estamos conversando, sabemos que hay un rover en Marte sacando fotos de forma autónoma y mandándolas a la Tierra, pero un sordo no va a hacer un trámite. La idea era que ayudara a 30 y hoy ayuda a 125.000. Muy buenas tardes, soy Sebas Ose y esto es Emprende con Propósito. Arrancamos este año con un invitado especial, él es un apasionado de la robótica, y además es docente, fundador de Asteroids Technologies. Ha desarrollado una aplicación Háblalo, vamos quizás a hablar unos minutitos de hablar también, que asiste a personas con problemas auditivos. Estamos hablando de Mateo Salvat. Podcast número 41, Valores y Tecnología. Mateo querido, bienvenido, un placer poder arrancar el año con vos, así que muchísimas gracias. Por favor, el placer es todo mío, te agradezco de verdad por el espacio y qué introducción que me hiciste. Ahora tengo que estar a la altura de esto, de semejante intro. No, quédate tranquilo. Hay una frase que vos dijiste en estos meses que llevamos, de que conversamos, que te sigo en las redes. Dijiste, no hay que ser grande para hacer cosas grandes, ¿no? Sí. Lo sentiste, fue como que lo sentiste después que ganaron el campeonato mundial. Háblalo bien a partir de ahí. Háblalo, es como una suerte de accidente también, háblalo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Para mí era imposible que nosotros hiciéramos algo que tuviera impacto directo en la sociedad. Pero cuando ganamos el mundial de robótica, que, dicho sea de paso, nosotros éramos tres, los argentinos, y los rusos eran 43, los ucranianos eran 32, los estadounidenses eran 15, 20, los israelíes eran como 100. O sea, estábamos en todas las de perder y ganamos. Y yo ahí digo, cuando volvemos a Buenos Aires, digo, no, no puede ser. O sea, si ganamos un mundial de robótica contra 40 millones de rusos, definitivamente la tecnología que nos enseñan vale de mucho, ¿no? Y con eso podemos hacer un impacto positivo. Y ahí fue cuando empecé a mirar y yo me crié toda la vida con personas sordas, porque mi vieja es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas hace muchos años. Con lo cual yo crecí viendo un montón de chicos y chicas sufrir para hacer cosas que para mí eran cotidianas. Para vos también, para cualquiera probablemente que esté escuchando o viendo esto también. Hay 360 millones de personas en el mundo a las que o les cuesta un montón o les es prácticamente imposible. Y podemos hablar de productos y servicios, pero también podemos hablar de derechos. Una persona sorda no puede denunciar, no puede hacer una consulta médica en un hospital público y un larguísimo, etc. Y, digamos, ahí me da bronca, porque digo, acabamos de hacer un auto autónomo que ganó un mundial de robótica. Hoy, en este momento, mientras vos y yo estamos conversando, sabemos que hay un rover en Marte sacando fotos de forma autónoma y mandándolas a la Tierra. Pero un sordo no puede hacer un trámite. Hay un desbalance total acá, entonces algo hay que hacer. Y yo produzco Háblalo simplemente con el objetivo de que la usen los alumnos de mi vieja. Y bueno, hoy medio que se fue un poco de las manos eso, siendo que hoy ya no ayuda solamente a sordos. Ayuda también a personas con parálisis cerebral, esclosidad terramiotrófica, fascias, tracheotomías, trastorno del espectro autista. Y ayuda a unas cuantas personas, además, digamos, de las personas que están en el aula de tu vida. La idea era que ayudara a 30 y hoy ayuda a 125.000. O sea, que un poco se creció. Es una de las aplicaciones inclusivas más usadas en el mundo. Y bueno, pasamos del escritorio en caballito haciendo la aplicación a recibir un premio en el MIT. Somos el único proyecto latinoamericano en la historia en ser destacado como mejor proyecto social del mundo por la Universidad de Pekín, en China. ¿Cómo se construye un líder y qué atributos vos consideras que debe tener un líder? A ver, me encantaría tener la respuesta práctica que hay en el clavo. A mí me toca dirigir una compañía. Somos nueve personas, es una empresa chica, ¿no? Pero con 21 años, cuando literalmente soy la persona más joven de la empresa. O sea, y me toca dirigirla a mí. Entonces es como... Es algo que me interpeló siempre y es algo que siempre me generó, digamos, mucho interés de entender cuál es la mejor forma de líder. Y al menos desde mi perspectiva, y no solamente desde el punto de vista empresarial, yo creo que en la vida en general, yo no creo en la verticalidad del liderazgo. O sea, yo creo que el liderazgo siempre es horizontal. Uno es la construcción del esfuerzo y la colaboración de un montón de personas. Nadie es alguien solo, nadie llega a ningún lado si no es por el esfuerzo de un montón de gente. Vos querés llevar adelante un emprendimiento, tenés que poder entender o liderar un montón de aspectos distintos de los cuales nunca vas a ser experto, es imposible. Entonces cuando vos entendés que vos no sos experto en prácticamente nada de lo que tenés que liderar, es cuando tomás las decisiones estratégicas. Es primero rodearte de la gente que sabe. Y por otro lado, entender que siempre la construcción es colectiva. Digamos, el crecimiento tiene que ser de todos. Es como se habla de los famosos primeros 20, 30 empleados de empresas como Microsoft, como Apple. Toda esa gente, esos primeros 20, 30 empleados, hoy son multimillonarios. No porque coincidió y les aumentaron el sueldo, sino porque todos arrancaron un emprendimiento donde el crecimiento fue colectivo. Obviamente vos hoy conocés a Bill Gates, por ahí no conocés al primer programador, al segundo, tercer, cuarto programador de Microsoft. O sea, en el momento que vos te crees que porque te pusieron, porque cerraste un deal de 20 palos o porque te pusieron en la tapa de una revista, sos más importante que los demás, cagaste. Ahí es donde le pusiste fecha de vencimiento al proyecto. Y ojo, pasa, no es fácil. Yo salí en la tapa de dos revistas. Las tengo en un cajón, no las tengo puestas. Las tengo en un cajón simplemente para recordarme que por salir en esa etapa no soy más importante que nadie. Y mucho menos que alguien de mi equipo. Porque yo salgo en esa etapa gracias a gente que trabaja conmigo. Y esas importantes no trabajan para mí, trabajan conmigo, que es muy distinto. Bueno, ¿qué pensás de la imagen del empresario argentino? Como hay empresarios buenísimos, hay empresarios que también aportan a la decadencia de la Argentina. Como hay políticos muy buenos, hay políticos que aportan a la decadencia de la Argentina. Yo creo que, pero sí, es muy cierto, que el sector privado es muy golpeado en la Argentina. Y todo el mundo sabe que el motor de un país es el sector privado. O sea, es la gente, pero es el sector privado. El Estado no es el motor de un país. Y no lo digo desde un punto de vista antipolítico. Lo digo desde un punto de vista de que hay roles y roles. Es extraño porque la palabra empresario en Argentina suena mal, ¿viste? Sí. A mí, no sé por qué. O sea, yo nunca entendí por qué. Pero, o sea, a mí que yo no me siento empresario porque es una empresa muy chiquita, ¿no? Y recién estoy empezando. Pero para mí que te digan, yo la soy empresario, está buenísimo. Es una cualidad excelente. Te pudiste armar un proyecto desde cero y crecerlo y proyectarlo. Pero hoy yo creo que hay opiniones que se van muy al extremo. Pero también hay cierta gente que aporta a esas opiniones, digamos. Entonces, hay grupos de individuos reducidos, ¿no? Pero, obviamente, con poder de decisión que muchas veces apuntan hacia un lado negativo, ¿no? Y que se prioriza muchas veces el interés personal antes que el interés colectivo. Sí es cierto que lo que se critica acá, que de vuelta, como hacemos siempre los argentinos, generalizando, porque la mayoría de los que tenemos emprendimientos, pymes o grandes empresas, no somos así. Pero por ciertos ejemplos tomados y puestos a nivel generalizado, se ve al empresario como alguien egoísta, ¿no? Y eso definitivamente hay que, primero porque no es así. Pero hay que también, creo que del lado nuestro, que es el lado privado, hay que mostrar que no es así. Hay que mostrar que no es así. Y me parece que también hay como que, a mí, yo me acuerdo que hace muchos años cuando por primera vez alguien usó la palabra empresario para conmigo, que me llamó muchísimo la atención. Pero me sentí un tanto, viste, incómodo, ¿no? Sí, sí. Porque es el mismo, a mí era como que, pará, yo no, no, yo no soy un empresario, porque yo estaba vinculando de repente con estos adjetivos, ¿no? Sí, sí, y está mal que haga un ruido, digamos, pero te hace como ruido, ¿viste? Sí, y vos crees que el camino, Mateo, el camino del emprendedor es el de convertirse en empresario? Yo creo que lo más importante que tiene que hacer un emprendedor, una emprendedora antes de empezar, digamos, de tirarse a la pileta, y ojo, a mí me costó un montón, pero hoy lo estoy empezando a internalizar mucho mejor, entender que la meta no existe. O sea, que la bandera cuadros que te está esperando, que vos cruzás victorios, no existe, no hay. Hay metas parciales en todo caso, pero cuando vos emprendés o tenés alma de salir a comerte la cancha y hacer algo distinto, la meta es la vida misma. O sea, emprenderse termina, no quiero ser drástico, ¿no? Pero termina tu vida, para mí. Es como que es un camino de una forma, una filosofía de vida, una forma de ver tu existencia. También la diferencia entre emprendedor y empresario yo creo que es un mindset, de una manera. Pero por ahí si lo queremos ver desde el lado del número, bueno, por ahí un empresario, ¿cuándo es? ¿Cuándo tenés 100 empleados? ¿O 1000? ¿O no sé? Hay que ver cuál es la diferencia, o facturás un millón de dólares, o antes, o después, no sé. Pero yo creo que es un mindset, en realidad. Yo creo que emprendedor sos siempre, porque nunca estás cubierto de que en un día para el otro te fundís y empiezas de vuelta, porque sos emprendedor. Totalmente. Entonces creo que nunca termina esa perspectiva. ¿Cuáles son algunos retos o desafíos que vivís en el día a día? ¿Cuáles son tus miedos? Uf. Y bueno, yo creo que hay un montón. Pero una de las cosas fundamentales, y te agradezco por la pregunta, porque una de las cosas fundamentales es cuando uno sale en un medio contando un proyecto, ¿viste? O mostrando lo que hace en una red social, y muchas veces se lo idealiza uno. Yo no dejo de ser un pibe de 21 años que tiene un sueño de ayudar gente, y la verdad que, si me permitís ser coloquial, yo me levanto todo el día cagado en las patas. Porque es como que yo no tengo nada asegurado, nada, nunca lo tuve. Y vos sabés lo que es hacer algo de cero, porque no es que tengo un respaldo que, bueno, por ahí fundo, y mañana tengo cuatro palos esperándome en una cuenta bancaria, y bueno, armo otra. Me fundo, me fundo, me apego, digamos. Y empezar a construir algo de cero con el apego emocional que tiene, aparte del proyecto de uno y demás, y te levantás todo el día asustado, digamos. Es como que, yo siempre lo digo, a mí no me interesa ocultar vulnerabilidades, porque yo creo que muchas veces los que hacemos esto, somos medio, armamos una coraza para que no se nos critique o no se nos vea débil. Vos sabés que emprender te da un ejercicio, digamos, por no decir una destrucción, vamos a decir ejercicio, psicológico complejo. Y más que nada cuando hay un montón de cámaras alrededor, digamos, y que siempre es mucho más lo que se te va a criticar el palito que pisaste, que lo que te van a festejar lo que hiciste bien. Vos podés ganar 45 premios que te van a aplaudir una vez, y si te la pegás te van a putear un año y medio. Y tenés que saberlo, porque emprender es un camino de soledad, podés estar acompañado por un montón de gente, pero muchas veces estás solo también. Totalmente. Entonces miedos hay millones, pero yo lo que siempre digo es, o trato de decirme a mí mismo, es, mientras nosotros estamos hablando, hay una persona en Bangladesh que antes no podía ir a hacer una compra y ahora la hace porque tiene háblalo. O un chico pudo hacer la tarea con su papá que falleció de esclerosis de terreno amiotrófica 3-4 veces antes de que fallezca, gracias a una línea de código que yo hago. Entonces, podés putearme por Twitter, me puedo fundir, me podés tildar de lo que quiera, a mí no me importa. Porque mientras yo me vaya a dormir sabiendo que una persona, una, tiene una mejor calidad de vida por algo que yo hice, el resto, qué sé yo. Divino. Te felicito por todo lo que estás haciendo. Gracias. Ahora que sé, sé también de la cantidad de gente que inspirás. Gracias. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer conocer algunos de los regalos, las cosas lindas que queda esta pandemia. Qué grande. Ha sido conocerte a vos. Igualmente, lo mismo. A todos los que están del otro lado escuchando, sepan que pueden seguirnos en las redes, sino buscarnos Emprende con Propósito y nos volvemos a ver en un par de semanas. Muchísimas gracias. Esto fue Emprende con Propósito. Sea socio. Sea socio. Sea wo. Sea살. Gracias.